Música Hicimos con muchas cosas que tienen su historia, como por ejemplo todas las aberturas que eran de la casa de mis abuelos, de la calle Avenida Brasil Iberro, una casa bastante emblemática en Pozitos en su momento, que era nació como la Quinta de Armas, y bueno, cuando se fue a demoler compré todas las aberturas ahí. Esta piedra sobre la que están paradas también es de esa casa, y bueno, como hace varias cosas. Creo que es una casa diferente por lo menos de lo que, incluso de lo que yo hago normalmente, ¿no? Pero es mi lugar en el mundo. Hay gente que puede que su casa le guste, hay gente que no tanto, que es el lugar que tiene para vivir. Yo hoy es mi lugar en el mundo. ¡Gracias!